Grupo de Oro Presenta En el marco del primer aniversario de la División de Gendarmería de la Policía Federal se realizó la ceremonia de graduación de 636 cadetes que se integrarán a esta institución y la entrega de constancias de ascenso de grado a 21 elementos. Este evento, que tuvo lugar en el Centro de Mando de la Policía Federal en Ixtapalapa estuvo encabezado por el Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos quien dio la bienvenida a los cadetes que se integran como nuevos elementos de la institución a quienes instruyó a comprometerse con la honestidad, la actitud de servicio y el respeto a los derechos humanos y con eso tendrán garantizado un futuro de dignidad, respeto y trabajo. A un año de la fundación de la gendarmería dentro de la Policía Federal hoy inicia en lo individual a cada uno de ustedes su carrera policial hoy es el primer día de graduados que los convierte en servidores públicos en activo de una de las tareas que el presidente de la República nos ha encomendado y que hoy está también en las manos de ustedes que es la seguridad de los mexicanos Ante más de 2.000 asistentes, el jefe de la Policía Federal reconoció en forma especial el apoyo de las familias de cada uno de los 636 cadetes que se integran a las filas de la División de Gendarmería y Fuerzas Federales a quienes dijo que esta ceremonia, además de ser la graduación es el reconocimiento de los altos mandos a los padres, esposas, hermanos e hijos De los 636 elementos graduados, 74 son mujeres y 562 son hombres de los cuales 425 se integran a la División de Gendarmería y 211 a la División de Fuerzas Federales Durante el presente año, 1.285 cadetes se han incorporado como policías federales Agencia Cuadratín